¿Qué tal te han parecido los eventos que se han presentado aquí en el Teatro del Pueblo o en la plaza? Pues excelentes, están muy bien, sí. ¿Has acudido a cuántos de ellos? A los castillos y a la feria. ¿Qué esperas de esta feria? ¿A ti qué te han parecido los eventos en el Teatro del Pueblo? ¿Qué pedirías para el siguiente año? ¿Qué te gustaría ver aquí? ¿No sabes? Yo también le estaba diciendo 10. ¿A cuántos eventos has asistido aquí? 10, 10. ¿Qué tal te han parecido los eventos que se han presentado en el Teatro del Pueblo? ¡Ay, bien! ¿A cuántos ha venido? ¿Cuál es el que más le ha gustado? ¡Este! ¡No tengo preferencias! ¡Vos también! Bueno, yo no he tenido la oportunidad de estar ahí en el Teatro del Pueblo, pero sé que hay muchas actividades en la Casa de la Cultura, en lo religioso, pues ya ni se diga, el santuario está suntuoso. La llegada de tantísima gente, de tantas ciudades de la República y especialmente de Estados Unidos, pues realmente hacen un ambiente de verdadera fiesta. Para mí, pues la fiesta religiosa es lo más relevante, pero todo lo demás, la pólvora, pues el palenque, dicen que está muy animado, todo en general. ¿Cómo te ha parecido? Muy bien, porque desde chiquita me han traído, me han gustado mucho. ¿Qué es lo que más te gusta? Cuando vienen las cuerdas. ¿Vienes también a escuchar la música o solamente al castillo? A veces escuchar la música. ¡Vamos a ver!